El Senado de la República dio a conocer la lista de 24 aspirantes a la titularidad de la Fiscalía General de la República, al concluir este 31 de diciembre el plazo de la convocatoria emitida el pasado 24 de diciembre. Destacan los nombres de Bernardo Batiz, cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, y Alejandro GRT Zeta Manero, actual titular de la PGR, así como cuatro mujeres que aspiran al cargo. Los aspirantes, de acuerdo a cómo se inscribieron, son, Gilberto Ayón Reyes, Bernardo Batiz Vázquez, Bernardo Jaime González Garza, José Jorge Campos Murillo, Ángel Buendía Buendía, Román Ibarra Encizo, Luis Manuel Pérez de Hacha, Alejandro GRT Zeta Manero, Miguel Nava Alvarado, Roberto Bonifacio Mazón García, Marcos Santana Montes, Eva Verónica de Guivés Zárate, Mónica Cecilia Luna Barrientos, José Alberto Rodríguez Calderón, Estela Cadena Azcona, Gabriel Hernández Campos, Josué Javier Ontiveros García. Jorge Adalberto Cruz Medina, Arturo García Jiménez, Lizbeth Xochitl Padilla Sanabria, Julio Ángel Sabines Chester Quinaz, Florencio Hernández Espinoza, Félix Manuel Méndez García y Mauricio Moreno Vargas. Política prevén periodo extraordinario para elegir a nuevo fiscal la Comisión de Justicia revisará cada uno de los perfiles para agendar este tema en el próximo periodo extraordinario de sesiones que podría realizarse en la segunda quincena de enero. Concluida esta etapa, dicha comisión remitirá a la Junta de Coordinación Política mediante dictamen fundado y motivado el listado de las personas que reúnen las condiciones de elegibilidad para el cargo de titular de la Fiscalía General de la República. A su vez, la Junta de Coordinación Política elegirá a diez personas que, por conducto de la mesa directiva, pondrá votación del Pleno del Senado. Con base en la Constitución, esta lista será enviada al Ejecutivo para que forme una terna que entregará a la Cámara Alta. De dicha terna se desprenderá un procedimiento de elección que incluye entrevistas a los aspirantes, así como la elección del Fiscal General, con votación de dos terceras partes de los senadores presentes, como señala el apartado A del artículo 102 constitucional. Cabe destacar que los requisitos mínimos a cumplir y que se establecieron en la convocatoria son ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener cuando menos 35 años de edad cumplidos, tener título profesional de licenciatura en Derecho con antigüedad mínima de 10 años al día de la designación, gozar de buena reputación y honorabilidad, no haber sido condenado por delito doloso, entre otros. Política a plaza en elección de ministro en el Senado. Política-Senado Fija autonomía de la FGR inicia ruta para elegir titular.